Hola señores, ¿cómo están? Hoy estamos en un tianguis de juguetes. El tianguis de juguetes más grande de México. ¿Este en cuánto lo traes? Dos varitas. Sí, está padrísimo. Oye, ¿la tortúban? ¿Esta? Ajá. 50. 50 varillas. Es la básica, ¿no? Sí, es buena pieza, ¿eh? Es una presión de 700. 300 bolas. Sí, está bien padre. Es un soft de Power Rangers. Chequen eso, ¿eh? Les juro que estoy bien nervioso y estoy viendo si lo compro. Tengo muchas ganas de comprar algo así. Me lo está dando a buen precio. 200, 300, está increíble. Padrísimo, pero ya es otro nivel, 11 mil bolas, ¿no? Estoy hasta sudando porque sí quiero comprar uno de estos. Pero sé lo que representa porque ya no voy a salir de ahí. Un bonito Chase, ¿eh? ¿Qué tal? Estos son extraños, no son tan fáciles de encontrar. Así es que me los voy a llevar. Todos los Spawns están muy, muy heavy. Se va la colección. Andamos haciendo competencia, ¿no? Mira cómo va la bolsa. A ver, ¿podemos ver? A ver. Miren, ¿qué tal, eh? Otro, está bueno, ¿eh? Ahí tengo otros 3 de dinero Román. México 86. El de serfín. Híjole, el de serfín también de los buenos. Eso es todo, ¿eh? Ahí hay más, miren. A ver, ¿cómo me regreso? Ya me lo hace todo. ¿Ya right? Ni modo. Sí, ni modo. Bueno, muchas gracias, hermanito. Yo me llevo este para mi colección de Spawns. Este lado también están vendiendo bebidas, fruta. Entonces, está genial porque puedes comprar muchas cosas diferentes. Cosas que no ves comúnmente, miren. Porque hay comida. Y con toda la actitud, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, acá tenemos un viejo conocido. ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿cómo están? ¿Y tú? ¿Están todos bien? ¿Cómo andas? Bien. Gracias. Está bonito, ¿no? Sí. 200 pesitos. Bueno, 250. Estuvo bien. ¿Sí, no? ¿Cuál fue? De Spawn. Pienso de Spawn. Ando buscando unos bracitos de Spawn. ¿No tendrás por ahí? No, así de Spawn no tengo. ¿La pedacería? No, no han salido, fíjate. A ver si podemos encontrar. A ver, también hay cosas vintage bien padres. Si lo ven, comprenle, miren. Sí, lo vamos a poner en pantalla. De dos. Y va a buenos precios. Cuando están de buenas, ¿no? Nada, no es cierto. Siempre, siempre de buenas. Siempre de buenas. A ver, me loco cuando Toño viene a regañarme. Y sí, nada, no se crean. Pero bueno, sí hay cosas bien interesantes. A ver, ¿qué tal es de tortugas? Ahorita que están de moda las tortugas. ¿Qué sería de la vida sin el regateo, querido amigo? Así debe de ser. Así debe de ser, ¿no? Ah, este lo tengo. Cortan sus ermitas. Ya la espanté, ahora se va, ¿ya ves? No le gusta. A las esposas así son, siempre corren con la cámara. ¿Qué sabe por qué? Barato las tortugas, de 100 baros. De 100 baros las tortugas. Hoy están a buen precio, ¿eh? Algunas traen hasta todavía sus... ¿Sus armas? Sus armas. Día el yunque del juguete, las de las armas valen más. Sí. Fíjate que sí, que hay algunas que sí valen más. La arma que la misma tortugas. Que las tortugas. Estas tortugas andan como en 200, 300 y la tiene a 100 pesitos, está bien. A este le falta su palo de hockey. Yo no quiero ver más, chavos, porque si no, le meto a todo. Un Bowser gigante por allá, ¿eh? ¿Qué tal? No cabe en mi casa ese Bowser, hermano. ¿Cuánto cuesta? 1,500, cariño. 1,500, está padrísimo. Y sin sonido. Ajá. Oh, ya. Y es articulado todo, hasta las espinitas. Está precioso. Y lo tengo así en chico. Sí, no manches. Soy fanático de ese Bowser. Sí, alguna dice lo mismo. ¿Piensan que es alcancía cuando es? Yo traí esta, la calzoncita de Pichos. La que sale de la película, ¿no? Sí. Wow. A ver si te lo puedo mostrar. ¿Qué demonios fue eso? Miren, chavos, para todos los amantes de Caballeros del Zodíaco, aquí hay un stand en donde hay puros Caballeros del Zodíaco. Y lo padre de esto es que también tiene las armaduras. O sea, como que te venden los accesorios. Aquí hay cascos, ahí están las figuras. Y lo ambienta con la música, que es genial. Aquí los puedes, digamos, que armar o juntar. Por ejemplo, aquí puedes tú comprar uno y armarlo. ¿Son accesorios o es para que tú completes tus brosquillos? Sí, o refacciones, o refacciones. O refacciones. Si te falta alguna pieza. Ok. Que perdiste el peto, aquí lo tenemos. Lo perdiste el muñeco, aquí tenemos muñeco. Wow. Y pues queda para, bueno, si sabes armarlo, puedes armarlo. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta, digamos, un peto de estos? Pues las piezas van desde los 20 pesos hasta 45 pesos. Ah, pues está bien, no, no, no está caro. Pensé que era más caro. Y los muñecos están desde 50 hasta 200 pesos. ¿De qué depende el precio? De la figura. De la figura. Y luego, una son muy escasas, por decir, esta te vale 200. Ajá. Porque es muy escasa. Lo encuentras, pero sin el cabello. Ok. Y el cabello es lo que más vale. Más vale. Lo encuentras así, mira. Ok. No hay cabello. Ya, ya, ya. Wow, no, súper padre. ¿Vendes en redes sociales o solo en los eventos? Sí, estoy en Facebook como Ramsés Acosta. Ok, Ramsés. Dice que hay muchos fans de Caballeros del Zodíaco. Somos de la Ciudad de México, pero hacemos el mío. A toda la República, ¿no? A toda la República y internacional también. Eso es todo. Miren, tiene todo y puedes armar tu caballero con todas sus piezas. O si te falta algo, pues aquí lo puedes comprar. Los precios se me hicieron bien, no se me hicieron caros. Digo, no conozco mucho de Caballeros, pero pues sí tiene de todo. Mira, ya tiene más. Un buen. ¿Cuál es el más, digamos, que más raro que tengas o más caro, por decirlo de alguna manera? Pues ahorita el más caro. Sería el Dragón Sunfighter B1. Ese los tengo de 4,500. Y la China que ofreco, 4,900. Es la francesa. Wow, está bien padre. Me gustan las cosas raras y caras. Miren. Échale lente, Tomo. Échale lente. No, hombre, andas con todo, eh. Super. Ok. ¿400 pesos? Sí. ¿Qué te parece? Estuvo bien, ¿no? Muy bien. ¿Aquí lo compraste? Aquí con ellas. Ah, muy bien. Ya sé dónde comprar entonces. Los mejores precios con ellos. Sí. Ah, muy bien. Y mira, está el mascarado. ¿Por qué? Ah, bueno, es que es su forma, es su forma. Sí. Verdad mío, se parece a uno de los exnovios de mi esposa. Así salía. Así es. ¿Qué te parece, Tomo? Enseñale. Todo súper bien, eh. Enseñale. A ver, vamos a ponerlo. Enseñale. Lo vamos pasando. Eso es todo, eh. Por Escort. Ese te tiene que salir, Tomo. Tienes que ir más a la comercial. Sí. Sí, ya estoy comprando cajas. Wow. Qué chulada. Sí, sí, sí. De hecho, acabas de exhibir la... Ajá, la Seba. Ahorita. Sí. 800. Buena pieza, eh. También de la Redline Club. De la Rayman. Precioso. Hombre, pues te estás llevando todo lo súper del año. Nissan. Este está bien bonito. Está padrísimo. Sí, es el GTR. Este es el más caro. Oh, mira este. Wow, mil baritos. Está bien padre este GTR. Recuerden que todos los japoneses son bien buscadones. Por acá hay más. Lamborghini. Qué bonita pintura, eh. Igual, mil pesillos. Hombre, andan con todo, eh. Acá hay otro. Chevy Chebel. Este cómo me gusta en la vida real también. Está muy bonito, ¿no? El Chebel de Magnus. Guau. Guau. 450. Un Ford Galaxy. Míjole, está precioso. No, hombre, amigo. Te llevas todos. Más de RX-7, eh. Guau. 450. Ah, mira qué bonita troquita, hermano. Igual 450. ¿Qué te parece? Hombre, felicidades. ¿No? ¿Están bien? De verdad. Muy buen, sí. Sí, no, pues nada más esta anda más cara. Sí, 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 está muy bien. Miren, por acá traes los básicos, ¿no? Ya tenemos los básiquitos, mira. Dice, básiquitos. Sí. Pero bonitos, ¿no? Pero bonitos. Este está bien padre. Ese, ¿sabes por qué me latió? Porque tiene la... La esta movible. La parte de atrás, sí. ¿Cuál te gusta, tuño? Te voy a regalar uno. No, ¿cómo crees? No, hermano, no, no. Es el cual quieres de los dos. Hijo de. Es una chuleta. ¿Cuál te gustó menos a ti? No, el que tú quieras, cabrón. Llévate el que quieras. Ah, muchas gracias, hermano. Me quedo con el amarillo. ¿Está bien? Ya me esté. Muchas gracias. Vamos a poner acá los demás. Vamos, felicidades por la compra. Ya no dejaron nada, pero nada no es cierto. No te creas. No, y dale. Y el me obsequió este. Muchas gracias. Bueno, tuño, se parece mucho a lo que es el F40 de Ferrari. F40 de Ferrari. Sí, está precioso, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. No lo tenía. Aquí lo ponemos. Cuídense mucho. Y vamos a ver qué traen por acá. ¿Cómo estás en redes, hermano? Dime, el zorro. Merakitois. Merakitois. Ah, ya pensé que el zorro, güey. ¿Sí ves ahí? Sí, sí, sí. Merakitois. Vamos a ver qué trae. A ver si nos llevamos algo de él. Ay, por allá brincaron. Miren, esta está chula. Muy bonita en color. Rosita. 600 pesos. ¿Traes buenos precios, viejo? Gracias. Es buenos precios. Miren, los supers. Este está en 2,000 pesillos. Ahí hay varios, ¿eh? Jorge T. Sí, todavía dejó algo, ¿verdad? Sí. No, pues es que de tanto que traemos ya no puedo llevarse todo. Nissan Skyline. Sí, no. Dos. Este de acá. Igual de chido traigo la serie premium de Alex Ross. Oye, ¿la de Fast and Furious en cuánto la traes? Esa está en 1,400. 1,400. ¿Qué te está viendo de las buscadas, verdad? Sí. Max Box. 300 pesillos. Camioncillo. 600 de goma. Sí, está padrísimo, ¿verdad? Muy, muy bonito. Está desde 140, ¿no? Ajá. De hecho, creo que hay más baratos todavía. Un poco. A lo mejor todavía están los de... Había uno de 78 pesos. Ya no hay de esos, ¿o sí? Ya fueron. Ya fueron. Sí, es que el premium en ese precio... Sí. Se van de volar. Mira, sí, aquí hay uno de 100 pesos. 100. 150. 150. 120. Oigan, está padre eso. Que tenga precios desde 100 pesos. El Porsche está en 200. Sí, igual ya traigo joyas un poquillo más. 150. Sí, ¿no? Oye, Tomica no manejas, ¿verdad? Tomica no. Ahorita que vi los precios, dije, pues voy a aprovechar para preguntar, ¿no? Sí, no. Tomica no maneja nada, hermanita. Este me gustó. Yo creo que este me lo voy a llevar. No lo tengo. 140. De Johnny Liking igual traigo Chase, ¿eh? Este es el regular de la Vispón Verde. La Vispón Verde. El Vetsabe. Pero el Chase es este. Este está en 300. El Chase es este. 400 pesos. Fíjense, hay mucha gente que... Sí, se ve padrísimo. Esa pintura me encanta. Es la Spectra Flame igual que la de los Hot Wheels. Está padrísimo. No, hombre, ¿cuántos fanáticos de esta nave, eh? ¿Cuál les gusta más, eh? Déjenlo en los comentarios. Machista, padre, ¿eh? El color verde se ve muy bien. Sí. Y tú estás muy chavo, pero esta serie era la onda, ¿eh? Sí, a mí ya no me tocó. Era la onda. Aquí salió el Bruce Lee. 300 este. Wow, no lo había visto, ¿eh? Para los que no lo conocían, acá está. Chulada. Me voy a llevar este, hermanito. Claro. ¿Tienes más japoneses como esta, no, ah? Japoneses. ¿Puedo decir, no? Estamos buscando japonesillos. ¿Ya ves, no ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahora te creas, déjame. 140. ¿Cuál se llevarían estos dos? Los dos están padísimos. Este es un Toyota Classic, con la Civic. El Civic ahorita está de moda. Ah, me llevo este, hermano, mejor. Acción, ¿eh? Ya lo vamos. Chequen, señores, ya compramos una pieza más, un Subaru Impresa. Me gustó mucho el color que tiene y, obviamente, este lo vamos a abrir. Bueno, enchulada, ¿eh? Y vamos a ver qué tiene por acá nuestro buen amigo de León. Barajo, barajo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, todo. Gracias, hermano. No, pues bienvenido a ti, que vienes desde León, ¿no? Hacemos el esfuerzo para traerlo chido. Eso es todo, ¿eh? Miren nada más, ¿eh? Este sí era Voltron, ¿no? Sí, es la reedición de los noventa. La reedición de los noventa, patrísimo. ¿Qué tal es ahora así como que...? O sea, sí llevaron muchas cosas. Es lo que veo, que ya te dejaron vacío, ¿eh? Pero, mira, está el uno de Pokémon. Pokémon. Que ahorita está muy de moda Pokémon. Un mochilita de Snoopy. Ochentera. Ochentera. Este es de... Los Dino. Es un Dino Solito. Está muy bonito, ¿eh? Es el tigón. ¿Este cuánto lo traes? Cuatro baros, ¿eh? Chequen esto, ¿eh? Ahí trae para ver. Este, lo chido, lo curioso. Mirabas por aquí. Es lo que estaba viendo. Es lo que estaba viendo. Que te devorabas a tu víctima por acá arriba. Podías ver cómo se la comía. ¿Cuánto sadismo, de veras? Así era. Mirabas, sí, qué bonito. McFarlane. Es el Cardenal. Ese es de Spawn, ¿no? Es Cardenal Gaspawn. Técnicamente, no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? Está ahí augureando. Ya ve, ya me di cuenta. Por eso, por eso me quedé así como que viendo. O sea, vale. O sea, cero, ¿no? No, me quedé como que entendiéndole. Vengo dormido hoy, hermano, ¿ya ves? No, pues, ¿pa' qué te levantas? ¿Pa' qué me levanté, ah? Decía mi papá lo mismo, güey. Si vienes dormido, ¿pa' qué te levantas? Que padruda. Está padrísimo. La sueño temprana, temprana, hermano. ¿Oíste, en cuánto lo traes? Ese, doscientos varillos. Doscientos varillos. ¿Ya se llevaron lo que tenías? Mira, vendí Game Boy, este, vendí imán. ¿El Game Boy, en cuánto lo diste? Ochocientos varillos. Ochocientos. ¿Jalando o qué? Jalando machín. Fíjense que él trae cosas buenas y funcionando. Así que, como seis meses me vendiste una maquinilla. Muy padre. ¿Qué crees que esa maquinita de Tetris, mijo, quedó maravillado? Estuvimos como dos semanas. ¿Se la quitamos? Se la vendió. Es que está increíble, ¿a poco no? Sí, estuvimos como dos semanas hasta que acabamos varias pilas ahí jugando, jugando con ella. Está increíble. Le dieron batería. Le dieron suso, un Ferrari. ¿Al museo, no? Sí, ahí la tengo ya guardada. Muy bien. Porque si no quiero que se maltrate. No, pues es que son chulas. Sí. ¿Ya salen, hermano? Otros presentes. Sí, no, me encantó. Ya la tengo. Pero mira. Sí, la guardo ahí con mucho cariño. La estás disfrutando. Sí. Y miren, la pantera rosa y el oso hormiguero. Chiquen estas figuras. Están padrísimas. A ver qué más hay por acá. No. Este sí es de los Simpsons. Está increíble. Está increíble. Me encantó la pantera rosa. ¿Este cuánto cuesta? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. En qué bonito está, ¿eh? Dos y medio. Las dos están padrísimas. Está en su traje blanco y está en su traje rosa. Pero parece que eso me compro más. Señor, no sé ustedes qué opinan. Dos mil quinientos. La pilla. Dos mil quinientos. Está padrísima, ¿no? Está bien padre. Es padre porque su gabarrina es como... Sí, no se ve padrísima. Wow, qué locura, ¿eh? Dos mil quinientos pesos, pero está padrísima. Hay mucha gente y siempre donde hay gente hay que buscarle. Ah, tenía años de nombre este pato Darwin Duck. Bueno, aquí tienen buenos precios. Quinientos, cuatrocientos pesos. Recuerden que siempre hay que comprar con inteligencia. Ya me bajó la euforia de la figura de Messenger. Pero... Pero aún me quiero llevar algo interesante. Oye, ¿leona, en cuánto está? Tres quinientos. Tres quinientos. Vean eso, ¿eh? Está padrísimo. Me gusta lo caro. ¿Por qué me gusta lo caro? Está increíble. Acá tiene figuras también. ¿Qué? De Batman. Sí, está precioso. Chequen eso, ¿no? Qué joya. ¿Vieron ese Leon O? Está increíble. Bien, bien bonito. Este... A ese precio, me quedo con el Messenger. El Leon O está un poquito más grande. El Messenger es más pequeño. Pero aún así, está precioso. No sé. ¿Qué se llevarían ustedes de lo que han visto? Los Tupper Keeper. Vamos a acomodarlo. Este debe estar por aquí. Ese fue el que todos teníamos de chavos, ¿eh? Una chulada. Super Beauty Street Fighter 2, ¿eh? Por subirse ahí. Bien, aquí hay muchas cosas vintage. Muchas, muchas cosas vintage. Ando buscando para Pau unos cuantos de Archie. A ver si sale algo. Miren los Hot Wheels. Los clásicos exhibidores de los noventas. Es un Javelin, ¿no? Por acá. Vamos a ver. Este no es Hot Wheels. Es Korgi Union. Qué nivel de detalle. Este es el de Starkey Hotch. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ando viendo los coches. A ver si nos llevamos algo. Mira. Están padres los exhibidores. ¿Eso los vendes o...? Sí, vienen con su caja, mira. Ah, mira. Esta de cajita. ¿Y ese en cuánto lo traes? Eh, 1600. 1982. Híjole, qué buenos recuerdos. 1600. La mayoría de los carritos están en muy buen estado. Sí, es lo que estaba viendo. Es que tener un coche de estos en buen estado ya está muy complicado. Por los años, ¿no? ¿Tú vendes en redes sociales o solo en eventos? En redes sociales. La página es RetroAGS. RetroAGS. Estos exhibidores son la onda. Están bien bonitos. Encontrarlos así en ese estado, completitos en su caja, está increíble. Batman, 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 Batman. Videorrisa. Videorrisa de la onda, ¿eh? Hechicero, Candida. Las solteras del 2, ¿esto qué? Videorrisa, videorolas, magicuentos. Miren, aquí hay un archi. Póngase al cubierto. De hecho, su equipo están cargando explosivos. Sí tiene archis. Miren, esas son de Editorial Novaro. Es decir, son mexicanas. Vamos a llevarle una a Pau para que tenga una. Aquí ya tiene ganas de una de archi. Vamos a ver si le gustan. Y bueno, sobre todo a ver en qué precio están, porque luego esas son bien costosas. Una que me gustó. ¿Cuál le llevarían? Ya que estamos aquí, vamos a verlas todas, pero vamos a preguntar por una. Yo creo que le voy a llevar esta. Se me hace interesante, tiene buenos colores. ¿Esta en cuánto está, hermano? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta pesos? Bueno. Esa me la voy a llevar. Ese tipo de... A mí, a mí mejor le voy a llevar esta, porque no, pues está maltratada. Se parece a ella la de Rosita. Tony y Jerry. Más de Archie. Archie, Walt Disney. Walt Disney, Fantasma, Sporky. Wow, mira, que hay más, eh. Chiladas de Archie. Ricky Ricón. Chiquilladas, el pequeño Archie. Chiquilladas. Ojalá, no la conocía. Parchís. Menudo. No, pues toda una generación creció con esta revista, chavos. Están increíbles y ahorita son muy buscadas. Bueno, algunas, no todas. Algunas son buscadas y algunas son costosas. Piense que yo poco a poco he logrado que mi mujer se meta al coleccionismo y qué padre que lo pueda hacer y qué mejor con este tipo de revistas. Yo sé que ya son difíciles de conseguir, pero si ella la mantiene incontenta y me deja comprar mi Hot Wheels, qué mejor. No, la verdad es que te entienden. Cuando ellas ya coleccionan algo, te entienden y te apoyan. Eso es lo padre. Y chequen la cantidad de pitufos que hay por acá, eh. Pero lo que me llamó la atención es esta figura de Ascensores de la Tierra. Una caricatura muy buena, eh. Tenía mucho tiempo que no veía algo de ellos. Esa es de Rainbow Toys. Dos mil quinientos. Sí, supongo que es rara porque tenía mucho tiempo que no la veía. Por acá hay una figura de E.T. el extraterrestre. Qué tal, eh. Si no conocen la página de los amigos de la Toy Fest, se las voy a dejar aquí abajito para que la sigan. Y vean cuándo se hacen los eventos porque de verdad se ponen muy, muy bien. Esta figura de Nneka está padrísima. Está en mil doscientos, creo. Este no se puede abrir, sí se puede abrir acá. Es de Nneka. Vean nada más, qué chulada, eh. Trae dos rostros, entonces está padrísimo. Muy bonito. ¿Este es el precio o no está? Sí, está en mil doscientos. Ah, sí la atiné. ¿Puedo dejar en mil doscientos? Ah, muchas gracias. Sí la atiné entonces al precio. A ver si hay más de volver al futuro. Aquí ya te falta uno. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a ir acá, Fer? Si quieres, métete tú. Por el Flor de la Camp, el almanaque. ¿Estos qué son, eh? ¿Los he visto muy de moda? Son de una serie de videos. Se llama Escribito y Let. Ok. Son este, supone que son... No te enojes, no te enojes. No, si no me quieres explicar, está bien, pero no te enojes. No, volaron. Ay, muere. Aquí vuelan los juguetes. ¿Cómo que se enojó cuando me estás explicando? Doscientos. Sí. Aquí vuelan las cosas. A ver si mañana sobrevive y ya... Ahí tengo otro. ¿Ahí? Traigo dos. Ahora no. Está padrísimo la bolochilla, ¿eh? Sí. Muy, muy padre. Te estabas explicando desde que te enojaras. Antes de... Vamos a calmar. Vamos a calmar a todo, ¿no? Sí. Es una serie de videos que salieron. Ajá. Se pone aquí unas rosas alienígenas. En forma de retretes y más del mundo. Ok. Los que nos ayudan se supone que son... Hombres que son bocinas, televisiones o cámaras. Ok. Estos son los héroes. Ah, ya. ¿Y estos son los villanos? ¿El de la taza del baño? La taza del baño son los villanos. ¿Está en alguna red social? Está en YouTube. Y los ocho los videos ya van como por el setenta y tantos. ¿En serio? Sí. Pues voy a verla porque no tengo ni idea. Los he visto mucho, ¿no? Pero no tengo ni idea. Lástima que no viene el experto que es el niño. Casi. Sí, ah, los chavos son los buenos. La platica hasta dormido. Oye, me decías que tú vendes calcetas. ¿Y qué más vendes? Cuéntanos. Mira, yo traigo lo que... En sí, lo que manejo es la calceta sublimada. Tengo diferentes modelos. Ahorita traigo un poquito, pero en sí manejo lo que es retro y actual y lo que va saliendo de mola. Wow. Oh, súper padre. ¿Estás en redes sociales o solo en eventos? Estoy en redes sociales. Ah, mira. Word Magic Toys. ¿Qué? Word Magic Toys. Ah, excelente. Para buscarte. ¿Me está viendo este de God of War? ¿Puedo verlo? Sí, chécalo. Vamos a ver, es de NECA. Oh, ya se cayó también. No fui, ¿eh? Digo, yo fui, ¿eh? Mil cincuenta. Soy fanático de este, compa. Está bien cerrado. No se puede abrir. Pero me encantó el empaque. Se parece al del juego. Híjole, qué lástima que no se pueda ver. Mira, aquí trae más. De 500, los Monsters, Drácula. NECA son muy buenos los NECA, ¿eh? A mí me gustan muchísimo. Está padre. También vendes NECA. Sí, un poquito. De repente lo que me va llegando. Están para estas calcetas. ¿Y cuánto cuestan las calcetas así? Las calcetas salen cincuenta. Ah, pues está bien, ¿no? ¿Cómo me vería yo con una de estas? Todo es para los chavos, ¿no? No, también para uno, mira. Sí, a ver. Eso es todo, hermano. Esto es lo del vivo. De acá traigo al... Ah, qué chido. No sé cómo me vería. Siento que me parecía chabelo. Queda bien chida. No, sí está bien chida, la verdad. Miren el pollo. El pollo sermán. Imagínate con unas calcetas y mi shortcito. Así no, que ven a los eventos. A la música a los nuevos. ¿Cuándo cuestan las Tomica? A las Tomica, los estándar a 200. O sea, los premium a 250. 250. Fíjense que Tomica hace muy buenos coches. E increíblemente detallados. Los 200 pesos están a buen precio, no están mal. Las llantas están bien bonitas. Les vale la pena llevarse alguno. Los Transformers. El Mazinger, ¿en cuánto lo tienes? 2.700. 2.700. ¿Es de metal o es? Es de metal. En eso más o menos andan los Mazinger. Entonces, híjole. Creo que llegó el momento de dar el siguiente paso. Aquí también no hay McFarlane Toys. Pero son como más de terror, ¿no? Y algunos J. Joe. A mí no me tocó ya la era de los J. Joe. O tal vez no los jugué con ellos, no sé. Pero vean nada más. Están padres. El J. Joe es el clásico soldado americano. Y obviamente salieron muchos juguetes de esa línea. Con el paso del tiempo fueron cambiando como todo. Pero hoy en día hay muchos que son buscadones también. Este es el de NECA que vimos allá. Ahora sí vamos a ver, güey. Kratos, ¿eh? Dios de Esparta. Qué bonito está. Spawn de Mortal Kombat. También está padrísimo. Aquí hay mucho NECA, ¿eh? Mucho, mucho NECA. ¿Cuánto es el Spawn? El Cielo es por qué era de los dos. Pensé que era el mismo, pero no. Son dos variantes. Pensé que era el mismo, pero no es. Just Eat. Silver House. Thundercats. Qué lástima que no está Leono. Acá están los Soul de Power Rangers. Y algún acepto de Johnny Lightning también. ¡Guau! ¿Dónde está Wally, señores? ¿Cuánto era? Era increíble buscar ese compa. ¿Dónde está Wally? Yo tampoco lo veo. ¿Y ustedes? Era increíble buscar ese compa en todo el mundo de imágenes. Miren, aquí también hay más figuras viejitas y vintage. Muchas figuras de ambos del universo, ¿eh? Tortugas Ninja. Los Simpsons. Veo muchas figuras de los Simpsons últimamente. Estas figuras de ambos del universo. Están muy padres. Chequen esta figura. Está padrísima. Spider-Man. Realmente, como en todo, hay calidad de figuras. Aquí tienen buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. No, chequen eso. Los halcones galácticos. Allá van. Son de plata y de acero. Y de... Está muy padre su figura. ¿Cuánto cuesta? Este es 1500. 1500. Son de al final y tu compueta. Bien, bien bonito. Estos que tiene ya de ambos del universo son ediciones vintage? Sí, todas. De moto es vintage. Vintage. Wow. Y este es de Moonra. Hombre, qué buenos recuerdos. ¿Ven en redes sociales o solo aquí en los eventos? En redes sociales. ¿Cómo están en redes sociales? Miren, tiene cosas bien interesantes. Si ven algo que les guste, pues contáctenlo, porque sí tiene cosas bien, bien interesantes. The Shirt Toys. Wow, me encantó. Me encantaron dos cosas. Los halcones galácticos. Están padrísimos. Tenía años de no verlos. Y por acá la figura de Moonra, que también está preciosa. Paul del Abuelo, ¿eh? Qué buen nombre. Miren, aquí tiene algunos premium también. No, vean esto, Thunder Champion, la carrera Panamericana. De los coches que más me gustan y obviamente de las carreras más emblemáticas de México. Muchos Hot Wheels que hay por aquí. Y es lo padre de los Hot Wheels que puedes encontrar de varios precios. No te tienes que ir por lo más cotizado, lo más buscado. Sino sencillamente por lo que te guste. Hay muchas figuras de Dragon Ball en este evento que ahorita están muy, muy de moda. Y miren, chanclas, Spiderman. Digo, Iron Man. Luego confundo Iron Man con Spiderman. Están padrísimos. 1,800. No me entienden, están padrísimos. Y bueno, señores, así como vemos al final de este video. Vean nada más todo lo que recorrimos de la Toy Fest. Es un evento que vale la pena que ustedes lo visiten. Va a visitar su ciudad. Aquí abajito en la descripción. Yo les voy a dejar las redes sociales de la Toy Fest. Para que vean cuándo llega a su ciudad. Y puedan comprar todos sus coleccionables al mejor precio. Si les gustó este video no olviden suscribirse al canal. Darle like y compartir. Recuerden que yo soy Toño Abastisque hasta en México. Nos vemos en la siguiente con otro nuevo video. Sean felices, señores. Adiós. 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 Adiós.